Primero, que se respete la votación real que se emitió. Aquí el delegado está pretendiendo llevarse el paquete. El paquete, cuando la representante de Julia Jiménez informó que estaban tratando de anularle boletas y que se les querían alterar, inmediatamente solicitamos que la comisión electoral se viniera a Coquimatlán para que pudiera detener eso. El paquete todavía no estaba cerrado, todavía no se terminaba de levantar las sacas y cuando llegan aquí los integrantes de la comisión resulta que encuentran el paquete totalmente cerrado y sellado con toda la intención de proteger la evidencia de que estuvieron alterando y de que estuvieron tratando de quitarle votos a Julia Jiménez después de que supieron que los resultados de Manzanillo daban el triunfo estatal a Julia Jiménez. Definitivamente eso no puede estar sucediendo. Hemos estado denunciando durante todo el procedimiento diversas anomalías, la intromisión directa de la dirigencia estatal y en esta ocasión otra vez vemos aquí al presidente municipal, con la policía municipal, generando violencia y eso no se debe permitir porque no es lo que hacemos los panistas. Los panistas nos conducimos con respeto. Yo llegué junto con la comisión electoral en una sintonía de armonía, de tratar de verificar lo que estaba sucediendo y la gente, un funcionario de la presidencia municipal generó la violencia en contra de mujeres y de su servidor. Entonces eso definitivamente no se vale. Vamos a esperar a ver el comisionado a qué acuerdo logramos llegar para tratar de dirimir esta situación. Pero lo que nosotros estamos haciendo es totalmente pedir que se respete el triunfo de Julia Jiménez. Y eso implicaría que no se lleven el paquete como está ahorita, que llegaron ustedes y ya estaba cerrado. ¿Tendría que abrirse aquí de nuevo o con los representantes de Julia ahí? Primera violación, en lo particular soy el representante de Julia Jiménez ante la comisión estatal y no se me permitió el acceso y ahí dentro estaba la comisión electoral estatal. Y en donde ella se encuentre ahí debo de estar yo representando los intereses de la candidata Julia Jiménez. Y tendrían que estar también los representantes de los otros dos candidatos. Si ellos decidieron no venir, eso no es mi problema. A mí se me debió haber permitido estar dentro para poder ver la situación en donde estaba actuando la comisión electoral. Es una violación para el piso parejo totalmente. Lo están ladiendo y lo están cargando en favor, en este caso, de Enrique Michel. ¿Y cuáles serían las causas para que se anulara esta casilla? Primero vamos a analizar en qué termina esta situación y posteriormente habremos de tomar la decisión correspondiente. Porque el triunfo de Julia Jiménez en el estado de Colima para la dirigencia estatal fue inminente. Por eso es que aquí en Coquimatlán estuvieron actuando ya de esa manera. En cuanto supieron cuál fue el resultado de Manzanillo, es que comenzaron a hacer actos indebidos al interior de esta casilla. Muy bien. De acuerdo.